Bueno, os voy a contar unos cuentos que son realidad aquí de Tola. Y esto era una vez que aquí había un hombre que entendía mucho de la maquinaria y de eso, era bastante espabilado el hombre, armaban el Tiki Julián, y tenía mucha inteligencia y eran humanitas. Y claro, pues siempre andaba con una moto que tenía, la desarmaba, la volvía a armar, armaba piezas y el enemigo. Y bueno, pues un chavalón de aquí fue a la feria, a San Vitero, y vi una moto. Claro, lo estaban bajando allí un camión, una moto flamante, flamante. Y cuando vino de la feria, pues vio al Tiki Julián y se lo dijo. Dijo, Tiki Julián, vi una moto allí en el Cristo, ¡ay, qué moto, qué bonita! Dijo, de estrena. Dijo, ¿y qué marca era? Quedó así y dijo, pues no sé, es que era, yo creo que era una leona. Y dijo el Tiki Julián, no sería una osa, eso sí, una osa. Dijo, bien, tú sabías que era una fiera. Otra vez dicen que andaba un chavalón aquí con las ovejas. Y en el mes de septiembre, pues traían cachorrín. Y no es que hay muchos avisperos, es cuando se levantan los avisperos en las aladas. Y claro, pues pasó por un sitio donde conoce que las ovejas levantaron un avispero, y traían cachorrico allí con él, y se liaron las avispas atrás de él, hasta el perro, y se lo mataron. Y vino para casa llorando, dijo, ¡ay, ay, ay! Y le preguntó a este hombre, dijo, ¿pero qué te pasa, hombre? Bajaba la calle abajo llorando, y dijo, pues nada, que me mataron el perro. ¿Quién te lo mató? Dijo, un avejero, un avejero. Y dijo, ¿y qué anduvo haciendo para aquí el vejerano? Entonces este hombre también le tenía un hijo, y sospechaba que fumaba. Y bueno, pues un domingo en el baile, ya no me sé, quedaban unos cuatro mozos, pues ¿qué hizo? Este hombre hacía mucha fotografía. La mayoría de las fotos que tenemos aquí en toda la antigua, las hizo ese hombre. Y las revelaba él y todo. Y cogió con la cámara de fotos, y la apañó fumando, y le hizo una foto. Y bueno, pues cuando fue para casa al hijo, le dijo, oye, ¿qué me han dicho? Que tú fumas. Y decía él, no, 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 padre, yo no fumar, no fumo. Que mira que me han dicho, y tengo buenas informaciones, que son de fiar que tú fumas. Que no, no, se lo juro, padre, que no. Y dijo, ¿quién es este de la foto? Y la apañó por eso. Otra vez dice que andaban aquí unos segando. Y claro, pues a primera, antes de eso, pues se almorzaba. Y un chaval de los que fue a segar, pues estaba algo rin por la mañana, y casi no almorzó, y nomás comió un huevo, cocido. Y ala, ya cuando llegó la hora del caldo, pues vino la ama de la casa, que estaban segando, y le echó, claro, pues que le ponía para que comiera. Come, hijo, come, oye, este rapa, mira que está todo el día segando con un huevo solo. Y saltó tu hijo, ¿y el otro dónde lo había dejado? Bueno, esos son cuentos que han pasado aquí, de verdad. Ahora os voy a cantar una canción que es muy antigua, en otros pueblos también se sabe, pero no sé si es con la misma gracia que aquí, también es muy antigua, es del tiempo de los moros. Dice... En el día de los torneos, pasé por la morería, y oí cantar a una mora y al pie de una fuente fría. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que no soy mora cristiano, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros en los riscos de Melilla. ¡Pues si quieres venir, vente, para mi caballería, y estos pañuelos que lavo donde yo les dejaría. Los de hilo y los de seda, para mi caballería, y los que dan a la banda por la corriente se irían. En el medio del camino, de amores la pretendía, soy hija del rey mulato y de la reina mulatina, y el que conmigo se case mulatín se volvería. La ha cogido por la mano y del caballo la tira, si mucho corre el caballo, mucho más corre la niña, de que se ríe la blanca, de que se ríe la linda, me río del caballero la mentira que ha creído. Soy hija del rey constante y de la reina constantina, y el que conmigo se case constantín se volvería. Entonces, por lo que veo, eres una hermana mía, abridme, madre, las puertas, ventanas y celosías, que fui en busca de mujer y encontré una hermana mía. Si me trajeras mujer, cien doblones te daría, si me trajeras mi hija cien veces lo doblaría, si me trajeras mi hija cien veces lo doblaría. Colorín colorado, os cuentos y cantares dois se han acabado.